Mira, esta es la clase A mí te voy a esta retera Porque tú me lo hiciste con más de serio Pa' que me doliera Porque tú me pusiste la vacuna Te hiciste la enfermera Que a mí tú me tenías con relajo Esa era tu borrachera No pertenezco a tu loguera Por eso te lo quiero en WhatsApp Por hacerte la graciosa Viste que tú eras una payasa Mi niña tú no llegas Viste que tú te pasas Y te esperas Más que hasta en tu casa Si, 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 si Viste que tú eras una payasa Pero voy a felicitarte Lo voy a hacer viral en todo el mundo Y tienes que darme la gracia Porque tú no eras graciosa Y te dedico un segundo A partir de eso déjate de monería Cuando te comía todo lo que yo hacía Todo como tú querías Lo acabo de bocarrías y finas con mi chula Por eso te lo quiero en WhatsApp Por hacerte la graciosa Viste que tú eras una payasa Oye, güey, ché Viste que tú no llegas Viste que tú te pasas Y te esperas Más que hasta en tu casa Hasta, hasta, hasta Te voy a desbloquear, yo te desbloqueé Hasta, hasta, hasta en tu casa Y tú me llamaste y yo te enfermaré La otra vez que me llamaste y yo te desbloqueé Tú quería que te eras Bárchate de Bottaras T心ami Viste que tú eres una dichosa Porque se comenta que tú eres peligrosa Que rico que gozas Tú y yo sabemos cómo son las cosas Ay! Te voy a desbloquear y yo te voy a pontear y voy a explicarte más de cosita Si te hacen la paga, sabes de vuelta pa' tu casa O eso te bloquea en fuerza, oye, esa, fuerza Siente la graciosa, viste que tú eras una paga, esa, esa, esa Mi niña, tú no llegas, viste que tú te pasas Pasa, pasa, pasa Lista, espera, mejor quédate en tu casa Quiero ponerse la corona, pero le queda rata en la cabeza Por hacer la graciosa, por hacer la graciosa Viste que tú eras una paga, esa, 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 esa Y tú no llegas, viste que tú te pasas Y te espera, mejor quédate en tu casa Asa, asa, asa Oye, que bobobo, yo fijo la música a mi manera Yo no fui sola hasta pa' pegarla Y esa que le huele, que le huele Te voy a desbloquear, oye Que tú me licita y tomate en serio pa' que me doniera Ay, 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 que tú me pusiste en la vacuna, que hiciste la enfermera Camíralo Que a mí tú me tenías congelado, esa era tu borrachera Que él no pertenece a tu hoguera Johnny on the Bits SR de Mambo Let the Joe Valentino Dice Y de repente a Dios Estamos todos amigos